Bienvenidos correlones a este nuevo video de Forza Horizon 5. Estamos en la estación de primavera, estación de calor. Es la última fase de toda la serie del año nuevo lunar. ¿De acuerdo? Y vamos entonces a revisar todas las pruebas estacionales, como siempre, como acostumbramos, para conseguir los puntos y desbloquear el nuevo MG MG7. Y el MG MG3, que por cierto, ese coche, si tengo experiencia y te puedo adelantar, que es fenomenal. Me refiero al MG3. Ok, entonces, antes de iniciar, estoy viendo acá portadas muy interesantes. Vamos a dar un vistazo aquí en la tienda Forzatón para ver qué tiene para nosotros. Tenemos allí el Rimac Nevera con una oferta bastante razonable de 800 puntos Forzatón. Tenemos un Nissan Formula Drift y voy a adquirir mi super ruleta, como hago todas las semanas. Tenemos un claxon para el coche. También lo voy a comprar solo por coleccionar. Y aparentemente la camiseta que aparece allí, ya la tengo. Ok, entonces, una vez que hayamos visto lo que tiene allí la tienda Forzatón, vamos a iniciar con la prueba de rojos contra azules. Dice que necesitamos un coche que sea oriundo de Corea, en clase B700. Vamos a ver qué es lo que tenemos disponible. Tenemos el Hyundai i30 N2020. Y también tenemos el Veloster N del 2019. Yo te recomiendo el Veloster N del 2019. Puedes encontrar mi tuneo almacenado en la biblioteca de la comunidad. Recuerda escribir Romer Lorenzo en el creador y ahí lo consigues. Pero yo voy a usar el i30 N2020 que tanto me gustó. Recuerda que lo probé en la temporada pasada. De hecho, me metí en el abierto Horizon con él y lo metí en el podio. Así que la verdad es que es un coche muy divertido. Ya he conducido mucho también el Veloster N, así que lo conozco bastante bien. Vamos a probar algo diferente. ¿Quién dice que no se puede hacer donas con un coche de tracción delantera? Bloqueas las ruedas traseras y el resto a pisar a fondo. Mira nada más. Mira nada más. ¡Qué belleza! Buena dona, ¿eh? ¡Uy, mira un DeLorean! ¡Uy! Está bastante modificado, ¿eh? Mucha potencia. Y nada de frenos. Vamos. ¿Va a viajar al futuro o al pasado? Ok, ya entramos. Oportunidades en Corea. Ok. ¿Dónde está el I-30N? Desaparecieron los coches. Eso es un bug. A veces cuando vas a ingresar en una prueba, en una carrera, y desaparecen las opciones disponibles en tu garaje, eso es un bug. Ojalá que no se vaya a salir el juego. Se va a salir. ¡Uy! Suerte. Ok, tenemos... Casi todos son I-30. Hay un solo Veloster N. El resto, puro I-30. Vamos a ver cuál es el desempeño. Recuerda que nuestra estrategia de los correlones es frenar a los miembros del equipo rojo, a los drivatares, a los bots. Hay que frenarlos a ellos para que nuestros compañeros puedan adelantar y ocupar las primeras plazas de la parrilla. Olvídense de ganar la carrera, no se trata de un trabajo individual, se trata de colaborar, hacer todo lo posible, aprovechando la potencia de este tuneo para frenar a los miembros del equipo rojo. Al menos me parece que es mucho más divertido que meterte en un conflicto innecesario. Así que vamos a ver... Ok, los rojos están con lavadoras. Vamos a ver si podemos acercarnos. En un circuito son tres vueltas. Ok, ya estamos empezando a hacer varios rebases. Uy, ahí se bugeó otra vez. Y se escapan allí bastante los drivatares. Hay que tener cuidado con los puntos de control, recuerda. Y se está poniendo difícil, ¿eh? Por ahora estamos perdiendo por 50 puntos. Vamos a ver. Recuerda también que al ser un coche de tracción delantera le cuesta mucho trabajo el arranque. O sea, tarda bastante en tomar velocidad, pero una vez que ya tienes impulso, ah, bueno, vas a tener una ventaja importante. Vamos a ver si la podemos aprovechar aquí. Metemos por la parte interna de la curva, evitando saltarnos un punto de control. Vamos a ver si podemos aprovechar el rebusco. Ya nos estamos acercando allí tímidamente, tímidamente. Vamos. Se pone complicado. Y nos están ganando por bastante. 2.250 puntos nos están ganando. Contra 1.400 que apenas hemos recaudado. Pero ya estamos en la segunda vuelta. No pinta bien, ¿eh? Uy, me voy contra el muro allí. Complicando aún más las cosas. Vamos, 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 vamos. Que sí se puede, vamos. Uy, uy, uy. Ah, es que aparte tenemos dos miembros muy rezagados también. Eso es otra cosa que está pasando. Ni siquiera lo están intentando. Se quedaron atrás y ya está. Como que a la espera de que los demás hagamos el trabajo. Qué lástima, ¿no? Ok, aquí empezamos. Vieron como me bloquearon allí entre los dos. Vieron como me bloquearon allí entre los dos. Ven acá, ven acá Se escapa William Y milagrosamente Hemos logrado recaudar 1700 puntos Vamos, vamos, vamos Tengo que ganarle a William Bien Bien, 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 bien Ya con eso vamos a asegurar la carrera Vamos, bien Ahí se metió Hunt Hur y Hur, es la cosa Bien, listo Primera carrera ganada, sí señor A ver, 2150 puntos versus 900 Perfecto Ahora nos vamos a ganar la segunda carrera Para librarnos de esta prueba Y no tener más inconvenientes y seguir avanzando Nos vamos a la diversión Sí señor, vamos De eso se trata Es así como podemos aplicar la estrategia Y nos vamos a entretener mucho más No vamos a vivir tanta frustración Vamos a estar tranquilos Así que así sí vale la pena Vámonos a la segunda prueba De las De las tres tentativas Recuerda que lo ideal Es ganar las dos primeras Porque si no se tienen que ir a un Repechaje Creo que así se dice Ok, circuito de la plaza Este circuito es más rápido Así que Es un poquito más complicado Y aparte hay muchos obstáculos Vamos a ver cómo le va a mi equipo Ojalá que en esta oportunidad Sí puedan desarrollar un poquito más de ventaja Porque la verdad es que se complica bastante En el cierre Deben ser igual tres vueltas Beneficio Hay unos sectores rápidos Así que eso nos va a beneficiar a nosotros Pero no está fácil El Iconic 6 A pesar de que es una lavadora Desarrolla muy buena velocidad Vamos Ok, estamos avanzando Me intento estrenar Vamos Bien Uy, está buqueado ahí el amigo Bien Uy, está buqueado ahí el amigo, eh Bien 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 Vamos, vamos, vamos Despégate Despégate Bien 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 Sí señor Con eso conseguimos el éxito rotundo 3.050 puntos para nosotros Y 0 para los drivatales Ahora tenemos que escoltar aquí a los compañeros Que les está costando muchísimo trabajo Meterse en el asfalto Y parece que se están peleando estos dos Para remate, qué lástima Y listo señores, por fin Llegamos al final, se hizo interminable Este circuito Demasiadas vueltas Había eso que apenas fueron tres, imagínense Ok señores, con eso conseguimos el éxito total 3.050 puntos y cero para los privatares Qué bueno, la estrategia funciona y sigue funcionando Vale mucho la pena seguir aplicándola Ok, vamos a ver Equipo Azul, victorias Vamos a ver cuál es nuestra recompensa Upa, la Toyota Tacoma de Drift Muy buena De hecho tengo una modificación también de esa camioneta Con un motor distinto, mucho más caballaje Perfecto Ya sabes que mi configuración La consiguen en la biblioteca de la comunidad Escribiendo Romer Lorenzo En el creador Ahí conseguimos los primeros 10 puntos Y la primera recompensa estacional Vamos a seguir adelante Por supuesto, ya te voy a dar el código de tuneos Por si acaso Ahí está el código en pantalla 889-501-346 Clase B700 Muy buen coche Muy loable Tiene muy buena potencia Lo suficiente como para poder desarrollar Buena velocidad punta Que por último es lo que necesitas Para alcanzar al equipo rojo Como lo viste en la práctica Entonces vamos a continuar Vamos a buscar el desafío del tesoro Para luego pasar al desafío fotográfico Dice Pista del tesoro En cascadas de agua azul Pon el Falcon Frente al estanque Sácale una foto preciosa Y tendrás una recompensa alucinante El Falcon Para mí Creo que es el interceptor ¿No? Aquí está El Ford Falcon GT de 1973 Para aquellos que son muy jóvenes Y que no saben más o menos del background O la leyenda de este coche Este fue el coche protagonista de una saga muy buena Que protagonizó el actor Mel Gibson Que se llama Matt Max El Guerrero del Camino Fue una de mis películas favoritas de la infancia Y por supuesto Es evidente que para mí Está dentro de mi lista de coches célebres Sobre todo del cine Mira nada más esta belleza Esa toma de aire En el supercargador que ves allí Esa es exactamente igual De hecho el supercargador El aspecto Con la toma de aire Es exactamente igual Al de la película En YouTube Puedes conseguir muchos Muchos cortes Incluso el trailer original De la saga Mi mejor O mi favorita De las películas que sacó La más reciente La más reciente es excelente película A pesar de que no es con el mismo actor Es un remake Pero es muy buena Y de las originales La segunda parte Matt Max El domo El domo de fuego El domo de El domo del trueno Es espectacular esa película Es fenomenal A pesar de que no tiene ya tanto protagonismo el coche Entonces tenemos nuestro interceptor Y dice que nos vayamos a la cascada Que está por aquí Por aquí Por aquí Por aquí debe estar Cascadas de agua azul Entonces en algún punto cercano Tenemos que tomar la fotografía Si no me equivoco Vamos a revisar En cascadas de agua azul Pone el fanco enfrente del estanque Del estanque Es particularmente el estanque Por cierto que el tuneo de este coche También lo tengo allí compartido en la biblioteca Es un power build Bastante confiable Y no es tan difícil de De dominar Ok ahora para saber exactamente Donde que está el estanque Que no lo recuerdo Está por aquí Ah creo que es este Pero estamos del lado Que no es Estamos Estamos en las alturas Uh Vamos Ok esto va a ser una Ah Ah ¿Qué te parece? Ah Yo creo que la caída Más grande es esta Ok Aquí estamos Surfeando Uh Ja 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 ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no se puede? Ja 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 Ok vamos a tomar la fotografía Allí nadando Recuerda que solo tenemos que tomar la foto Vamos a ver Y no tenemos que guardarla Vamos a ver Listo Completado Vamos a ver en qué punto está el cofre Ahí está Justo Aquí Ok Entonces Esta es la ubicación exacta Donde está La cascada De acuerdo Aquí en este punto Está cerca De la señal de peligro Cascadas Ok Justo allí está El sitio donde tienes que tomar la fotografía Entonces vámonos A buscar nuestro cofre del tesoro Muy sencillo Cada vez lo hacen más fácil Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver la pista Ya la vi Lo tengo justo a mi derecha Pero por si acaso Ahí en la foto De la lista de reproducción Aparece Exactamente la ubicación del cofre Está justo Frente a ese mural Está muy bonito por cierto Y ahí está El mural Y ahí está el cofre ¿Lo ven? Ahí está el mural Ahí está el cofre Perfecto Y 300 puntos por Satón Vaya Pero que cada vez están más Eh Más solidarios Me extraña Araña Ok Tenemos entonces Dos eventos de laboratorio Tenemos tres eventos Eh Publicitarios Y tenemos Dos campeonatos de México Y una gira de Horizon De campeonatos cooperativos Que es exactamente igual A la prueba Entonces Dice Desafío fotográfico Haz una foto De cualquier coche De Formula Drift Y en cualquier sitio Si Parece que si Ok Entonces vamos a buscar Un Formula Drift Nos vamos A usar el filtro Aquí está Fórmulas Ferrari Funko Formula Drift Ok El que más nos gusta Que tengamos ahí Eh Acceso Vamos a tomar este Silvia Que se ve bonito Ah este es el Silvia De Donut Media Si Claro 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 Miren que bonito Creo que lo probé Una sola vez Uy Uy Que grosero Como sonado Ok Vamos a tomar la foto We make clothes Hacemos ropa Dice Si Que hermosura De coche Que tiene ahí Esa es la toma De la entrada Del motor Mira 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 No 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 Que barbaridad Que barbaridad Ok Tomamos la fotografía No importa el sitio La locación Solo tenemos que tomar la foto Y tampoco tenemos que guardarla Así que Perfecto Ya con eso cumplimos Con el desafío fotográfico Perfecto Avanzamos Entonces Ahora nos vamos a hacer Los tres eventos publicitarios Y dice que necesitamos Un RIMAC En clase S2 Para hacer El radar de velocidad Pista de aceleración El radar de velocidad Autopista federal Y el radar de velocidad Estadio Lo ideal Es que te compres El nevera Para Poder Realizar Esos tres eventos Con el mismo coche Yo creo que voy a usar El otro El RIMAC Vamos a buscarlo Ok El coche que voy a usar Es el RIMAC Concepto Del 2019 De acuerdo Voy a guardar La configuración esta De hecho La voy a actualizar Porque la que tengo guardada Allí La usé En el parque Hot Wheels Entonces Nos vamos a la lista De reproducción Y buscamos El primer radar Aquí está Dice 370 kilómetros Hay que superar Allí Hay que igualar O superar Tomamos impulso Desde una distancia Prudente Por ejemplo Desde acá Que hay un descenso Favorable Va a ser muy sencillo La verdad Vamos a ver Ok Segunda marcha Tercera No se oye Absolutamente nada Es Es mudo Miren Ya voy a 400 Y tanto Hay que tener cuidado Con la velocidad No te vayas A ir de frente Contra un coche O con una roca Pero bueno Ya pueden observar Allí Con la facilidad Con la que desarrolla Velocidad Ya voy subiendo 340 Y Listo Listo Desafío Completado Y Ruleta Especial Perfecto Ahora nos vamos Al radar de velocidad Del estadio Ok Aquí está Hay que superar La barrera De 321,9 kilómetros Va a estar También Relativamente sencillo Ahora la pregunta Del millón es ¿De qué punto? ¿Desde aquí o desde aquí? Vamos a tomar impulso Desde acá Vamos a ver Qué pasa Necesitamos llegar A un A ese sector Lo mejor Posicionado posible Segunda Y evitar el tráfico Para que no te vayan A frenar Eso es muy importante Ok Vamos Ahí está Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No, no, no Eso va a ser muy sencillo Cuarta 350 Vamos Uy, uy, uy Fue suficiente Listo Desafío Completado Sí señor Ruleta Especial Y con eso Ya tenemos Para desbloquear El MG MG7 Con 23 puntos Allí Pero vamos a avanzar El otro radar Es el autopista federal Bueno, bueno, bueno 450 kilómetros Tenemos que superar Esa marca Muy fácil, eh Tomamos una distancia prudente En este carril Ok 3.9 kilómetros Creo que es demasiado Hola Adiós Vamos Tercera Ok A ver Cuarta En 400 metros Da un giro cerrado A la izquierda 447 Vamos a ver Completado el estadio ¿Ya? No, no No, no Esa era otra cosa Ok 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 Ay Has llegado A tu destino Uy Por 5 kilómetros No lo logré Y ya yo sé Qué es lo que pasa Es la carga aerodinámica Tiene mucha carga aerodinámica En la trompa Vamos a reducir Esa carga Lo mismo acá Vamos a colocar Es más Vamos a quitarle Toda la carga aerodinámica Ahí Ok Entonces Tomamos nuevamente impulso Vamos a marcar el radar Tenemos que superar Los 450 kilómetros Por hora Ok Ahora sí 2 kilómetros Vamos Voy a guardar Esa configuración También Con Sin carga aerodinámica Lo voy a poner así Sin carga Aero Voy a poner Vamos a ver Si lo logramos Debería Debería ¿No? Ok 55 60 kilómetros Vamos Perfecto Si la carga aerodinámica Funciona bien Para tomar las curvas Ok Así que voy a Voy a guardar también Esa configuración Para que tengas Esas dos allí a disposición Ya sabes Que vas a necesitar Voy a guardar la segunda configuración Sin carga aerodinámica Para poder superar Allí este objetivo Va a ser muy sencillo De acuerdo De acuerdo Vamos a guardar Ok El primero se llama Abierto Y el segundo Se va a llamar Sin carga Sin Sin aero Voy a poner Sin aero De acuerdo Así Puedes probar Puedes probar Esta también Para tratar de hacer Los tres radares Lo que pasa Es que la primera El primer tuneo Tiene asistencia aerodinámica En la trompa Para ayudarte En los giros En las curvas Pero le quita velocidad Ok Entonces Regresamos A la lista de reproducción Vamos a ver En que otra cosa Podemos avanzar Antes de irnos A los campeonatos principales Tenemos que hacer Los eventos de laboratorio Para el primero Te necesitamos Un super deportivo Moderno En clase S1-900 Ok Va a estar sencillo Vámonos 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 a realizar Ese evento Y creo que Luego de los eventos De laboratorio Voy a realizar El desafío semanal Forzatón Vamos a cambiar Un poquito La dinámica Ok Vamos a ver Que tipo de circuito Diseñaron Acá los compañeros Voy a usar El Acura NSX Del 2017 Que es un coche También Muy confiable Que por cierto Está usando el Skin Este nos los obsequió La gente de Xbox Si hay drivatares Recuerda que tenemos Que vencer A los drivatares Si hay drivatares Ok Vamos a ver Que pasa Lo bueno de este coche Es que es muy fácil De conducir Porque es Creo que Le hice una configuración Integral Uy 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 Vamos vamos Son dos vueltas Ay que bueno Dos vueltas Aunque me asusta Porque cuando colocan Dos vueltas Quiere decir que El circuito es muy largo Uy Me estoy contra el muro Que lástima Ok Por ahora Estamos aguantando No Una curva Es bastante pronunciada Ok Ahí vamos Ahí vamos Vamos Ahí viene un zigzajeo Aquí Por eso es que es bueno Estar vigilando El mapa El mini mapa Para tener una idea De lo que viene Porque si no Viviría uno Vestampado en el muro Vamos A ver huracán Huracán o es un gallardo Ya no sé Uy se fue por allá Vamos Aprovechemos el rebufo Del corvette Oh Si Ven lo que les digo Que es un circuito largo Por eso colocaron dos vueltas Si no hubiesen punto tres No está mal Pero la idea De que esté todo así Tan Encerrado No es de mi agrado Y no sufro Y no sufro de claustrofobia Pero la verdad es que No sé Ok señores Estamos cerrando Uy 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 Vamos Listo Por cierto Que de verdad De verdad Está espectacular El skin De la cura Está fenomenal La manera como brilla Incluso con las luces Se ve estupendo Mejor tiempo de vuelta Un minuto treinta y nueve Seiscientas sesenta y seis Fácil Rápido Seguimos avanzando Nos dan nuestra recompensa Que nos dan una super ruleta Oh Bastante bien El circuito Nah No fue nada del otro mundo Pero La recompensa vale la pena Son dos vueltas Se pasa rápido Con este coche No vas a tener No vas a tener ningún tipo De inconveniente Para avanzar Mira que bonito Ah Ahí está El autor De este skin Ahí está Su nombre de usuario CCXP23 Creo No Creo que es el El Ok Configuración Ahí lo tienes en pantalla 581 980 432 De acuerdo Este es el Kura NSX Del 2017 Recomendadísimo Coche fenomenal Incluso lo puedes llevar Al abierto Horizon Si te apetece Ok Seguimos adelante La segunda carrera Dice Necesitamos un coche Rally moderno En clase A800 Y creo que tenemos Otro circuito tropical De hecho Creo que se repite ¿No? Y nos hace viajar A la isla De eventos de laboratorio Vamos a ver Vamos a ver Uy Me sigue picando Los Hall 4 Focus RS Que me fascina Ese coche Por cierto Tenemos aquí El Evo Tenemos un Evo Modificado El X Vamos a ver Lo que pasa Es que Uy Uy Aceleración Tiene de sobra Vamos a llevarlo Vamos a darle Otra probadita Hace tiempo Que no lo uso Que este coche Lo usé Para Para unos videos Que hice Del De la autoescuela Del tío Romer No sé si lo recuerdan Aquellos que me siguen En TikTok Seguro que sí Vamos a ver Distrito 17 Carreras por las cloacas What Por favor No chocar Me acuerdo Muy divertido La verdad La pasamos muy bien Vamos a ver Si podemos retomar En cualquier momento La autoescuela Del tío Romer Ok Seguimos avanzando Vamos a ver Aquí si son tres vueltas Uy Se ve así como Como no Como si fuera Un tipo de Death Race Uy 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 A ver Eso es Vamos Tiene 9.8 Y tanto Uy 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 Se puso en dos ruedas Vieron 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 Como salto Que cómico Casi se va Uy 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 Que es esto Ay Mira Uy O sea En cualquier momento Aparecen las tortugas ninjas Sería fabuloso Allí un Un encuentro Uy Uy Está bonito Está muy creativo En serio Está muy bonito El circuito Hay que vigilar El minimapa Acuérdense de eso Bien Eso Muy bonito Ok Está buggeado Por alguna razón A pesar de que estoy en la delantera Me dice Que estoy en la posición 11 Se buggeó Creo que me va a tocar reiniciar La carrera Vamos a ver Vamos a ver Que pasa con el final Ya esta es la última vuelta Pero si se buggeó Vamos a ver Si lo corrige Cuando cruce la meta Vamos Posición 11 Y lo sigue diciendo No Esto está Esto está mal Vamos a reiniciar Ok Posición 12 Ah no Es que está buggeado Está buggeado Totalmente buggeado Ok Vamos a abandonar el evento A ver si Ocurre el milagro De que nos Nos otorguen O nos den la recompensa Yo creo que no A ver No No Definitivamente no No Lo que voy a hacer Es que voy a salirme Del juego Totalmente Y voy a volver a ingresar Porque puede ser Pero estoy en la 9 Pero estoy en la 9 Y no No descuenta nada Mira No Ahora estoy en la 12 Según él Ah ok El 11 está de segundo El segundo está de tercero Y así sucesivamente O sea Definitivamente es un error Del circuito Y no hay manera de corregirlo Bueno Quedamos así No podemos hacer absolutamente nada Abandonamos el evento Nos vamos de aquí Y regresamos a México Para continuar No me voy a quedar ahí pegado De acuerdo De todas maneras El tuneo de este coche Vamos a ver Si lo tengo almacenado allí Ok El Lancer Evolution Este es el 10 Si Ahí tienes la configuración en pantalla 199 078 373 Un coche también bastante confiable Y muy bonito Así que por lo menos allí Te dejo la configuración Regresamos a México Nos vamos A los campeonatos No perdón Dijimos que íbamos a hacer El desafío Forzatón Y tengo que hacer un ajuste Del Silvia Spec R Del 2000 Ok Entonces nos vamos para allá El primer capítulo Es tan sencillo Como recorrer un par de metros Con el coche modificado El segundo Dice Usalo a tu favor Para ganar una carrera callejera Fácil El tercero Dice Consigue 5 habilidades De derrape definitivo Y el último Ganando 5 estrellas En zona de derrapes Ok Derrapes Definitivas Bueno Eso va a estar bastante sencillo Entonces nos vamos al garaje Ok señores Ya hice una configuración especial De nuestro Nissan Spec De verdad que está fabuloso Este Silvia Mira nada más Con ese white body Un coche estupendo Vamos a probarlo Ya sabes que El primer capítulo Del desafío semanal Es tan sencillo Como salir del garaje Recorrer un par de metros Y será suficiente A ver Listo El segundo Suena bien ¿no? El segundo Hay que ganar una carrera callejera Perfecto Ok Las carreras callejeras Son las que están En Ah Espérate Ay se buggeó el mapa ¿Qué pasa? Está buggeado el mapa También aquí No Tengo que salirme otra vez Del juego Porque se volvió A buggear Debe ser con el problema Del evento de laboratorio Se pasmó Ok Entramos otra vez Ok Ahora sí Ya tengo acceso Al mapa de México De acuerdo Entonces Las carreras callejeras Son estas Que son de Ícono morado De acuerdo Y son nocturnas Y son con tráfico Así que vamos a Ganar esa carrera La que tú quieras La que te sea más cómodo Y también puedes Y también puedes Mejorar O bajar La dificultad De los derivatares Para que no te sea Tan complicado Aunque Le puse Bastante potencia A este coche Y está bastante sencillo De conducir Así que en teoría Tendría que ser fácil Ganar la carrera Incluso en dificultad Invencible Vamos a revisar Ahí está Dificultad Invencible Sin asistencia De manejo Que puedan frenar El avance De nuestro Silvia Vamos a ver Cómo se porta Ya sabes La intención Y lo más importante Es que tenemos que ganar Uy 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 Vamos En velocidad punta No tenemos Mucha ventaja Pero En maniobrabilidad Y potencia Sí Así que eso es lo que Tenemos que aprovechar Mira el Lycan Mira el Lycan Uy Vamos No, 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 no Ah Tenemos que reiniciar Ok Acabo de reducir Aún más La carga aerodinámica De la trompa Para ver si Nos da un plus De velocidad Porque Se está quedando atrás En relación al Lambo Que es el único Que se me logra escapar Eso es Por fin Ahí se quedó atrapado Ok El chiste es Y es muy importante Inteligente Mantener el coche Dentro de la trazada Aunque también Ha mejorado bastante El rendimiento Desde que le saqué Toda la carga aerodinámica De la trompa Uy, ahí se me está pegando Ahí se me está pegando el coche Pueden tomar las curvas Y se me está pegando el coche de rampa Y se me está pegando el coche de rampa Que bueno Y se me está pegando el coche de rampa Y se me está pegando el coche de rampa Y se me está pegando el coche de rampa Ok, vamos a buscar Lo podemos hacer desde acá Como queramos Pero lo ideal es que consigamos un espacio Un buen espacio Vámonos a A la zona del festival Que aquí tenemos esta pista Ok Y hagamos derrapes como queramos Hagamos donas De acuerdo Que nada alucinante Hasta que salga el mensaje de completado Hagan derrapes, donas Hagan todo La intención es Que les cargue allí puntos de habilidad de derrape Pero no pueden chocarse Eso es muy importante No se pueden chocar con ningún obstáculo Que rap alucinante Vamos Y procuren Procuren hacerlo A velocidad A oyer velocidad Más consiguen derrapa alucinante Vean esta derrapa alucinante Listo Completado Fácil Ahora Hay que ganar 5 estrellas en zona de derrape Perfecto Ahora sí Nos buscamos una zona de derrape O varias Las que más nos gusten Vamos a ver esta acá Para conseguir 3 estrellas Necesitamos 130.000 puntos Va a ser muy sencillo Y eso que no está usando Configuración de derrape propiamente Aunque el motor Sí funciona para tal Y la suspensión de carrera Como pueden ver No es difícil Está usando también Las gomas de carrera Y aún así es fácil derrapar Ok Hay que hacer 130 aquí Y luego tenemos que hacer más puntos Podemos usar esta misma zona Uy 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 Pero no se vayan a salir Porque de lo contrario Si se salen Tienen que reiniciar Ok 136.000 puntos Y va subiendo Vamos Ok Aquí conseguimos ya 3 estrellas Ahora Usamos este mismo Necesitamos otras 2 Ah ya va Espérense Que no la contó No la contó No lo contó Ahora sí Vamos No, no, no Eso es Vamos Ok Listo Debería Ya deberíamos haber Conseguido las 5 estrellas De derrape Perfecto Listo Lo ven Desafío semanal Completado Muy Muy Sencillo Y ya nos acercamos A la A los puntos Para desbloquear El otro coche Entonces voy a guardar Esta configuración Para ustedes Les voy a dar El código Código en pantalla Del Silvia Spec R De acuerdo Configuración Que puedes usar Para hacer Para Ganar La carrera Callejera Y para hacer Los derrapes 567 132 764 Configuración Integral Muy fácil De conducir Muy buena Potencia Y bastante Bastante bueno La verdad Me sorprende El desarrollo Que tiene Sobre todo En los circuitos En la carretera Ok Ya tenemos El desafío Personal Forzatón Los dos Bueno Los dos No Este quedó Incompleto Lamentablemente Camiseta roja De coche Bueno Ok Tampoco te pierdes De mucho Son apenas Tres puntos Estacionales Y una camiseta Así que tampoco Que te estás perdiendo Mucho Si no se logra Desbloquear Ahora si Nos vamos Entonces a los eventos A los dos campeonatos De México El primero Necesitamos Un Holden O O un HSB En clase A 800 Modificados Para participar En este campeonato Yo creo que Ya lo tengo Modificado Y aquí En el campeonato Estacional Un Lotus En clase A 800 Para dominar La posición Del Lotus Dice allí Ok Nos vamos Entonces al primer Campeonato Para luego Pasar a la gira Y por último Cerramos Con las Expansiones Aventura Rally Y Parque Hot Wheels Vamos a ver Que tengo allí A disposición Ok Tenemos Dos carreras De velocidad Y un circuito Perfecto Ok Tenemos Uff Listo Monaro GTS 350 Del 73 Tenemos El HSB También me pica el ojo Este coche También es fenomenal La verdad es que estoy indeciso Tenemos también este Este también Este también Me pica el ojo Uy 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 Está complicado Está complicado Yo creo que El Monaro El Monaro GTS Del 73 Creo que va a ser El coche La opción Idónea Para esto Mira 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 que robusto Es También configuración integral Muy fácil de dominar Tiene muchísima potencia Y creo De todas maneras Vamos a probar Los tres Vamos a probar El Bonaro Vamos a probar El HSB Vamos a probar Los tres coches Que tengo allí De disposición Y ustedes deciden Cual van a usar O usar todos Vamos pues Aunque se me está quedando Atrás en velocidad Eso sí no me gustó Uy Vamos Ok Ah bueno Y no tenemos que preocuparnos Por Los Los sectores de tierra Porque tenemos gomas 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 de bajo perfil Todo terreno Fácil Lo ven Muy fácil 24% Del recorrido Completado Uy Cuidado Vieron como pasó el río Como si no estuviese ahí Si necesitan Que el coche gire más Pues hagan un derrape allí Usando el freno de mano Para obligar la trompa A meterse en el Apex ¿De acuerdo? O disminuyan Sin dejar de acelerar Para controlar ahí La aceleración Y poder ayudar Al coche a entrar en la curva Ok Ya estamos llegando Al final de la carrera Mira nada más El desarrollo de velocidad Que Que tiene el Monaro Aquí En este sector Espectacular Eso es Vamos Dominamos El primer circuito Sin problemas Tremendo coche Monaro GTS Impresionante Tres minutos En la primera carrera Vamos Vamos para la segunda Creo que voy a hacer El circuito de aquí Me voy al circuito Les voy a dar La configuración De tuneo De este coche Van a sentir Que la trompa Se va a sentir Más alta Lo hice a propósito Para que pueda desarrollar Más impulso Más velocidad Por eso les digo Que si tienen que Asistirlo un poco Con el freno de mano En las curvas Háganlo Sobre todo En las curvas cerradas Ah mira Nos puso Nos puso justo En el circuito Eh Buenísimo Ok Tuneo Espero que lo tenga guardado Ok Configuración en pantalla Código 328 896 366 Excelente coche La verdad Muy muy bueno Muy competitivo Ahora vamos al circuito Y vamos a usar En el circuito Otro coche Vamos a usar El Limited Edition El Gen F GTS Maloo Del 2014 Pero creo que este no es Creo que es este Bueno es lo mismo Todos tienen Eh Llantas Todo terreno Bajo perfil Así que Les va a favorecer bastante Eh A la hora de entrar En los circuitos mixtos Que es el caso Porque son todos Circuitos de rally Así que vamos a ver El desempeño Ya lo he probado Este coche es espectacular Y lo pueden llevar Al abierto Horizon también Este en particular Bueno el Monaro También no se queda atrás Ok Este circuito Son tres vueltas Hay que tomárselo Con calma Con suavidad Porque potencia Tenemos de sobra Este es un poco Más pesado Que el Monaro Pero gira mejor Eso si les puedo asegurar Eso es Mira nada más El impulso 7000 revoluciones por minuto Vamos Eso es Permiso Permiso Gracias Y listo Llegamos al final Con tranquilidad Dominando el circuito Sin problemas Si señor Tremendo desempeño Tiene esta belleza Una ranchera Poderosa 4 minutos Aquí si tienes que invertir Un poquito más de tiempo Con un circuito De 3 vueltas Mejor tiempo de vuelta 1,18,812 Milésimas 40 puntos Y estamos casi invictos 20 más Para llevarnos el campeonato Ok ¿A dónde nos lleva ahora esto? A ninguna parte No nos lleva al otro Al otro circuito El último Vámonos Y aquí si vamos a probar Y aquí vamos a probar el otro HSB El sedán El sedán deportivo Que también es muy bueno Ahí lo tienes El modelo es El Limited Edition Gen F 113,113,650,16 Que gracioso Que se repite ahí Una parte del código Ahí tienes la configuración integral Espectacular Para circuito de rally Y ahora sí Nos vamos al otro Para finalizar Y aquí si vamos a usar Esta belleza El Gen GTS Es del 2014 Vamos a usar esa belleza El rendimiento es similar Al Ranchera Es casi casi El mismo coche Lo único que creo que Creo que este tiene Un poquito más De ligereza Vamos a ver Y el sonido es Fantástico ¡Epa! Mala maña Mala maña Eso es Uy, 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 uy Con qué facilidad, eh Con qué facilidad Muy fácil Eso es Yé, uy, 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 cuidado, cuidado con el cierre Uy, casi, casi me quedo ahí estampado Vamos, 2 minutos 15, este sí se pasa más rápido La del pantano Y con eso cerramos el primer campeonato de México Sí señor, 60 puntos Victoria, y nos llevamos nuestros puntos estacionales Y nos llevamos una fórmula drift, un HSB No la tengo Creo que esa no la tengo Ok, antes de echarle un vistazo a nuestra nueva adquisición Te voy a dar la configuración de tuneo de esta belleza Ahí está, código en pantalla 104, 170, 880 Con esta configuración tampoco vas a tener ningún tipo de inconveniente Para dominar el campeonato y las carreras Ok, vamos a ver rápidamente allí ese fórmula drift Yo lo tengo repetido Ah no, sí, ya lo tenía Lo que pasa es que no, no lo había, no lo había, no lo había visto Vamos a verlo rápidamente un poco más de cerca Uy, mira donde tiene el radiador en la parte posterior Claro, y así le damos un poco más de balance Está muy bonito, está fenomenal Y el diseño parece que es un canguro, claro Porque esta marca es australiana Entonces tiene todo el sentido de que tenga un canguro mecanizado allí Está muy bonito Uy, mira como se queda pegado Mira, 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 mira Vamos Ey, buenísimo Perfecto, entonces continuamos Y ya estamos en lo último En lo último Vamos a pasar al campeonato estacional Domina la posición del Lotus Y necesitamos un Lotus en clase A800 ¿Tenemos opciones? Sí El Emira Tenemos el Elis Series One Sport 190 del 99 También es un coche fenomenal Tenemos el Tu Eleven Lo pudiésemos usar de serie Creo que no lo he modificado Vale la pena Ok, vamos a ver qué pasa Vamos a ver cuál de estos vamos a usar Ok, vamos a ver Qué tenemos Ahora Tenemos Una, dos, tres Dos circuitos y una carrera de velocidad Vamos a ver Qué coche vamos a usar Como ya les había hablado De sin duda El Elis Series One Sport 190 Viene siendo la opción Idónea para poder cumplir con estos campeonatos Y podemos probar el Tu Eleven del 2009 sin modificaciones Así como viene de serie Que de seguro es un coche bastante rápido Así que voy a probar estos dos modelos Vamos a ver cómo se porta Ok, vamos a ver cuál es el rendimiento Es tracción trasera motor central Eso le da muchísima estabilidad Y como es un coche ligero También va a ser muy rápida la escalada de aceleración Así que tienes que tener cierta precaución Para no saltarte los puntos Y evitar allí los choques A ver Mira nada más como muy pronto ya estoy metido en la punta Cuidado ahí, eh Muy cerrada esa curva Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Bien Eso es Ahí está el otro coche que vamos a usar ahora Miren nada más como se pega Que barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad Lo que sí está difícil son las curvas serradas Hay que frenar bastante Anticipar mejor las curvas para no irte de frente contra los muros, vamos, vamos cerrando con mucha comodidad, vamos, 97% y listo, muy bueno el coche ok, voy a usar de vuelta el Ease para hacer uno de los circuitos y usamos el otro coche de serie en el último circuito vamos a ver, este es el de los jardines, también son tres vueltas y tenemos que, bueno, tenemos que ser muy prudentes lo bueno es que tenemos bastante espacio de maniobra, así que no nos vamos a quedar atascados en una curva ¡Upa! ¡Ey! ¿Qué pasó ahí? por supuesto lo más importante es que no te vayas a saltar los cupos de control, a partir de allí, todo bien ¡Vamos! o sea, si tengan mucho cuidado con la cola que tiene la tendencia a derrapar, porque tiene bastante torque no es tan ligero el coche ¡Eso! ¡Bien! ¡Sí señor! ¡La última chicana! ¡Y! ¡Upa! ¡Vamos! ¡Con celebración! ¡Vamos! ¡Muy buen rendimiento! Ok, nos vamos al último circuito para cerrar los campeonatos de México Ok, aquí sí vamos a usar el coche de serie El Elis GT1 del 97 también es un coche bastante bueno y al ser tracción integral, es decir, le hice una configuración tracción total también sería idóneo para el circuito Consigan la configuración también almacenada en la biblioteca es un coche bastante loable pero vamos a usar el Eleven del 2009 a ver qué tal se porta no lo voy a tocar no voy a hacer absolutamente nada como vino, así lo usamos a ver cuál es el desempeño debería ser bastante bueno tracción trasera también también es un coche ligero ¡Uy! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Se pega bastante bien! ¡No! 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 ¡Mira eso! ¡Qué barbaridad! ¡Eso es! ¡Ey! 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 Tiene un super cargador Así que es un coche bastante fácil de conducir Se pega bastante bien al asfalto Y se ve Luce espectacular Brinda mucha confianza Vamos Y estamos cerrando con la victoria Y el dominio total del circuito Con celebración Bien, 11-2, muy buen coche Ni siquiera hay que tocarlo Ni los frenos ni nada Está genial dentro de la clase Ok señores, con eso cerramos el campeonato El segundo de México, 60 puntos invictos Nos llevamos la victoria Nos llevamos también los puntos estacionales Y la recompensa nos dan un Caterham Superlight R500 Muy buen coche Meta también Uy, uy, casi Ok, ahora sí Ya tenemos todo para llevarnos al garaje Los dos coches de la estación de calor de primavera Nos los llevamos al garaje Los recibimos Y luego hacemos una modificación con el MG MG7 A ver qué tal va, qué tal se porta Así que bueno, de momento tenemos casi todo listo Aquí, vamos, tenemos que hacer la gira De Horizon, los campeonatos cooperativos Que la dinámica es exactamente igual a la prueba Son 8 puntos Así que hay que realizarla Y vamos a ver qué nos toca Porque la clase, la categoría cambia Ok El evento comienza en 80 segundos Y tenemos que usar una Jeep en clase 800 Lo que te va a salir a ti no va a ser lo mismo que me va a salir a mí Puede que sí, pero existe muy poca probabilidad Es un sorteo, la verdad Puede ser cualquier clase, cualquier categoría, cualquier tipo de circuito En este caso, solo Jeep Eso es lo que hace que sea interesante Es una quinela Así que vamos a ver Cómo nos va Tenemos que usar allí Tengo varias opciones Creo que voy a usar la Jeep Trail Cat Si tienes la suerte de que te salga la misma La misma categoría que nosotros Vamos a buscar nuestra Jeep, por cierto Antes de que inicie Aquí está, la Jeep Trail Cat del 2016 Si tienes la suerte de que te salga la misma categoría Entonces selecciónala y tienes allí La configuración almacenada en la biblioteca de la comunidad Recuérdalo Ok Ok, quedan 28 segundos para iniciar La carrera Recuerda que la dinámica es exactamente la misma Tenemos que frenar a los drivatares del equipo rojo Para favorecer a nuestro equipo azul Así se gana la gira de Horizon Por algo son campeonatos cooperativos Esa es la idea Demoledor me llaman a mí Ok, gira de Horizon Bienvenidos Vamos a ver Los circuitos varían y puede ser una total locura Pueden ser circuitos de velocidad Pueden ser de tierra Pueden ser mixto O sea, es una total locura Y son tres carreras Y tienes que completar las tres A diferencia de la prueba Que con ganar dos de las tres Es suficiente para salirte Aquí tienes que completar los tres recorridos Ahí está mi equipo Casi De hecho, todos entramos con la misma Jeep Trailcat Es que es la más confiable Es de verdad que es la más fácil de conducir Y sobre todo con el tema de la suspensión Ah, no, fácil El circuito de campo a través del estadio Muy fácil Bueno, fácil entre comillas Hay que tener muchísimo cuidado No te vayas a saltar los banderines Ese es el problema realmente Ya sabes Vamos a frenar a los roscos Y a ayudar a nuestro equipo Son tres vueltas Probablemente Ok Ahí está Charles El problema de este circuito Es que como tienen mucho espacio Entonces sí pueden librarse fácil de ti O sea, no es fácil frenarlos Ok Yo creo que ahora me tengo que preocupar mucho Por mis compañeros Porque en este momento estamos ganando Uy, ahí el amigo se saltó El punto de control Lo que está haciendo Podemos jugar incluso un poco Vamos a ver cómo nos va aquí en este salto Uy, bien Vieron qué belleza, ¿no? Ja, ja Ok, última vuelta Tres mil cincuenta puntos para nosotros Y apenas seiscientos para los rojos Así que, buenísimo, ¿eh? Ahora cero Perfecto Ya con eso estamos tranquilos Y cerramos La carrera sin problema Vamos Chusá, vamos Muy bien Buena primera carrera Ahora nos vamos Ah, ahora viene el modo libre Tenemos que ir al punto de encuentro para la siguiente Cero puntos para los rojos Que bueno, que me tocaron compañeros que saben Conducir Ok Da la vuelta Cuando sea seguro Recalculando ruta En 400 metros Gira a la izquierda En 200 metros Gira a la derecha En 100 metros Gira a la derecha Hay que tener cuidado de no quedarnos estampados allí en una propiedad de un gran árbol también En alguna estructura Vamos Vamos a usar esta colina como rampa Vamos A ver Buenísimo Muy bien Eso es lo que les digo de la suspensión de la trail cam Que es espectacular La forma como cae y rebota Es increíble Da la vuelta Cuando sea seguro Está bastante largo el punto de encuentro Estaba casi a más de 6 kilómetros No, no, no El largo, el largo, el largo Uy, qué suerte Uy, ahí sí no me salvé Ahí sí no me salvé Esa es, vamos En 200 metros Gira de izquierda En 400 metros Llegarás a tu destino Y... ¡Listo! Circuito de campo a través de las granjas Ok, otro circuito Bueno, deben ser 3 circuitos de hecho Esperemos que tengamos la suerte Ah, no, es un circuito de velocidad Buenísimo Y creo que se salió un corredor Sí, creo que se fue Perfecto Tenemos que avanzar Uy, señores Vamos a hacer todo lo posible Por colaborar aquí Porque ahora que somos menos Claro, se reparten los puntos Pero... Bien Ok, ya favorecimos a nuestros amigos Ahí vienen Aquí lo difícil es que no se vayan a saltar los banderinos Los puntos de control Uy, casi se los saltan Hablando de... Ok... 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 Vamos, 55% del recorrido Metemos por detrás de la casita Para tener más espacio de maniobra y entrar con más velocidad aquí en el punto de control Bien, y viene un salto atrobático para el cierre Vamos a ver cómo cae ¡Uy, vamos! Estuve cerca de perder ahí la primera posición Muy cerca, 2450 puntos, listo Ahora vamos a la tercera y última ronda para cerrar los campeonatos cooperativos Ah, pero antes tenemos que, en modo libre, volver a ir al punto de encuentro para la siguiente carrera ¡Vamos! Ok A ver, ¿quién viene por ahí? ¿Quién se quedó? Nadie No se quedó nadie, perfecto ¡Y celebración! Casi, casi, ¿eh? Perfecto, listo Vamos, seguimos adelante Nos vamos a las expansiones para cerrar 2450 puntos para los azules y 0 puntos para los rojos ¡Excelente! Ok Siempre te da la opción, cuando terminas una gira Siempre te da la opción de ver O te preguntan si quieres seguir con ese convoy, con esa caravana Para participar en más carreras o ir al abierto de Horizon Así que ten eso en consideración por si estás buscando gente con quien jugar Si coinciden, claro Entonces, ahora sí, ya tenemos lo de México completado Lamentablemente el evento de laboratorio quedó por fuera porque está bugueado Así que no pasa nada Ahora sí nos vamos entonces a la zona de derrape Devil Pass Y necesitamos utilizar una de Berti en clase S1900 para poder cumplir con ese desafío que ya la tengo modificada Y necesitamos un Honda Civic modelo Un modelo, un Honda Civic en clase S600 para poder participar en el campeonato estacional Muy bien, nos vamos entonces a Aventura Rally para completar los desafíos que nos faltan Y ahora sí, cerramos la serie completa con estos campeonatos, con estos eventos A la espera de la próxima semana A ver qué nos trae la nueva serie Qué coches nuevos nos va a traer Ok, entonces Nos buscamos Utilizando el filtro nos buscamos la de Berti Aquí está, de Berti Tenemos la Toyota Tacoma TRD De acuerdo, la tengo también en derrape original Y también tengo la Chevrolet Silverado De acuerdo, pero vamos a usar la Toyota Tacoma Vamos a usar esta que yo les dije que la tengo modificada Ok, entonces La teoría dice Que será fácil Nos vamos a El evento Dice que tenemos que hacer 110.000 puntos Aquí está Pero eso va a ser muy fácil Muy sencillo No estoy seguro si la configuración que tiene esta Tacoma No sé si era para Circuito o para derrape No, creo que sí va a funcionar Uy, uy, uy No vayas a salir Mira, mira, mira Qué belleza Ok, 118.000 puntos Fácil, eh Listo Ruleta especial nos dan Ok Vamos a revisar allí la configuración de esta belleza Ok, código en pantalla 396-688-151 Si tienen la Silverado Ni siquiera tienen que ajustarla Como viene de serie También funciona para hacer los derrapes Ah, el problema es que Necesitan que sea clase S1 Entonces Por mayor razón Les recomiendo esta La Tacoma Performance Es Bueno, ya la vieron Vámonos entonces al campeonato Al Campeonato de Aventura Rally Que está Aquí Nos vamos para allá Eh, no estoy seguro Si tengo algo modificado Vamos a revisar Vamos a ver Qué podemos hacer Ok, son Tres carreras de velocidad Tengo algo Sí El Civic Type R Del 2004 Pero creo que está de serie Por cierto Ok Porque no recuerdo haberlo modificado Vamos a ver Sí, esto no está modificado No No está modificado Bueno, así como viene Uy, se ve bonito Me gusta Vamos Y se defiende Míralo nada más Sin tocarlo Como viene de serie Uy Pero qué facilidad Mira cómo se quedaron Todos atrás Hay que frenar Un poquito más Sí, está bonito Me gusta Ok, vamos Segunda ronda 9000 revoluciones Por minuto De serie Mira nada más Mira nada más Porque sí Hay que tener Un poquito de cuidado Cuando frenan Porque se bloquean bastante Pero Se porta Demasiado bien Míralo 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 Cómo va Qué barco Adiós Nos vemos pronto Eso es Ok, la última carrera El bosque Uf La verdad es que suena espectacular Este motor Es un poquito lento El arranque Pero bueno No pasa nada Estamos en clase C600 No se nos puede olvidar Eso Ok Con mucha tranquilidad Qué bonito paisaje Qué bien logrado Está este mapa La verdad Es muy vistoso Muy bonito Los colores Es un paseo De verdad Es un oasis Eso es Eso es Vamos Ey, ey, ey Pero cuál es la Cuál es la empujadera Respetame Aquí se me quiere escapar Eso Mira nada más Qué curva Vamos Yo no sé si me podía quedar atascado En ese poste Pero bueno Nos libramos Nos libramos Tiene una curva cerrada A la izquierda Se bloquearon allí las ruedas Que la puta Vamos No No listo, estamos llegando al final 84% del recorrido completado uy, cuidado ahí bien uy, nos libramos listo ahí me llevo los letreros y celebración uy, que bonito vamos cerramos, 2 minutos 15 en la última carrera, bastante rápida mucho más rápida que las dos anteriores y listo, conseguimos los 60 puntos invictos nos llevamos el campeonato de aventura rally sin problemas, ya saben lo que tienen que hacer consíganse este Civic nuevo y de serie, no tienen que tocarlo, no tienen que hacer nada, tiene todo lo necesario en su clase, está al límite de su clase, así que continuamos nos vamos entonces ahora si a las últimas dos pruebas de esta temporada ahora en aventura, perdón en el parque Hot Wheels que por cierto que necesitamos un D-Verti S1-900 igual, zona de derrape borde del agua y luego un campeonato estacional todoterrenos ilimitados bueno, ya saben lo que voy a usar que por cierto que los circuitos todoterrenos del parque Hot Wheels también son muy divertidos están bien hechos y valen bastante mucho la pena de hecho en el abierto del parque Hot Wheels también se pueden disfrutar son carreras muy entretenidas ok, ya saben hay que buscar nuestra D-Verti vamos a ver dónde estás dónde estás ey, 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 ey se me fue, se me fue D-Verti ahí está la D-Verti ok listo entonces vamos a ver dónde está ubicado aquí la entrada dónde está la entrada que me lo está tapando allí tiene que estar por aquí entonces el objetivo estacional son 140.000 puntos ese es el objetivo y también tenemos aquí un amigo en una Tacoma también y de serie nosotros tenemos un poco más de caballaje casi 1.500 caballos de potencia con el ajuste que le hice vamos aquí está la entrada uy, nos quedamos cortos has llegado a tu destino ¿no? ah, no, no nos quedamos cortos buenísimo mira qué locura de camioneta listo señores completado y ahora entonces nos pasamos al campeonato estacional de todos los terrenos fácil ¿no? recuerden hacer la zona de derrate en descenso para que tengan como más soltura en subida también lo pueden hacer perfectamente porque tiene muchísimo caballaje tiene mucha potencia para lograrlo carrera de velocidad carrera de velocidad y carrera de velocidad buenísimo ok nos vamos con nuestra ¿dónde estás? la Jeep Trailcat ahí estás hay muchas más opciones de hecho tenemos la Fastball Racing Spectrophy es fenomenal también pero nuestra Trailcat es la ganadora porque tiene todo lo que hace falta es muy segura muy fácil de conducir es económica no, lo tiene todo casi todos la tenemos guardada en el garaje así que no creo que tú seas la excepción de hecho creo que esta fue la primera todoterreno que usé aquí en Horizon ¿sí? sin duda ok, vamos a ver debe ser una carrera mixta o sea tenemos que seguro nos va a sacar fuera de la pista para meternos en terreno complicado vamos a ver bueno, hasta ahora sí, ahí viene la parte complicada vamos bueno, la parte complicada no, la parte que nos corresponde es aquí donde brilla por algo tenemos un todoterreno vamos eso es eso es eso es mira, mira, mira nada más es también es verdad que estos coches eléctricos también tienen buenos resultados buen desempeño adiós nos vemos pronto en la próxima carrera vamos mira estamos por debajo de la pista Hot Wheels qué entretenido ¿no? por aquí había una rampa ¿dónde está? ahí está esa rampa a la que me refiero voy voy a ir contra el muro es por andar falleciendo hay que tener cuidado hay que entrar mejor ahí mejor alineado en esa rampa para no perder el control así no quedar estampado si no quedamos en el primer lugar no pasa nada porque tenemos dos carreras más para ganar por punta eso vamos aquí es donde sí se desliza bastante mira qué belleza en el cañón 80% del recorrido y vamos a perder qué lástima no te vayas a quedar incrustado aquí por favor eso sí sería tremendo lío casi lo paso al final bueno quedamos de quinto lugar no pasa nada nosotros tenemos dos carreras más en las otras dos y tengo que ganar ok tenemos 10 puntos el líder tiene 20 vamos vamos que sí se puede pero vieron lo entretenido que es o sea los circuitos son muy bonitos en serio valen mucho la pena vámonos a este que está acá para luego ir al que está en la parte baja del mapa aparte que el aspecto gráfico es increíble increíble la verdad carrera peligrosa por residencia que cosa no se ve nada ah bueno ahí sí y pasa por el agua como bueno como si no hubiese nada ahí miren 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 cómo sorpeda ok aquí sí lo voy a inventar porque necesito ganar y aquí viene un salto acrobático importante mira mira qué belleza qué gráficos qué bonito qué bonito eso es vamos no uy 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 me puso en aprietos casi 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 epa me salté ese punto de control y la cosa se me complicó menos mal que pude recuperarme reaccioné rápido ahora tenemos 30 puntos el líder solo tiene 2 puntos por encima así que con la próxima carrera la ganamos y aseguramos el campeonato ok hay 15.000 créditos que no caen mal también vámonos a la siguiente y última carrera para cerrar en hot wheels vamos solo para solo para cambiar un poquito voy a usar la fastball racing spec aunque le falta bastante le falta bastante pero vamos pero vamos a usarla solo para que la vean brillar para que vean cómo se desempeña es una monstruosidad también aunque ahí tiene un poquito menos aceleración que la trail cat pero se también es es muy buena ok originalmente la fastball tiene tracción trasera yo la cambié a tracción total para mejorar un poco el tema del desempeño es más fácil de conducir también esta camioneta viene en en la expansión de aventura rata ok y hago esta parte es de hielo entonces se desliza bastante y adiós que buen deslizamiento vamos que bonito paisaje aquí se desliza bastante lo ven hay que tener precaución hay que frenar bien casi me salto el punto de control otra vez vamos vamos con el salto en la rampa ahí bien vamos que ah no no es un bus que tiene esta parte que hace creer que te saltaste el punto de control pero no no es así ya no acordé me asustó jajajaja vamos muy bien vamos ya estamos terminando 65% mira 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 como se levanta la trompa que belleza me alcanzaron bueno es que no andan en patineta 81% para que no te vayas a extraviar vigila el minimapa de vez en cuando para ver el trayecto porque si no te puedes saltar un punto de control o irte por un lado que no es vamos 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 con que tranquilidad y se pone toda blanca la carrocería por todo el hielo que levantó que espectáculo de gráfico la verdad 2 minutos 58 se pasó volando otros 20 puntos y con eso conseguimos 50 liderando así el campeonato final y nos llevamos la victoria a los puntos estacionales y nuestra recompensa que nos dan un corvette z06 del 2002 una recompensa bastante boba para la magnitud del circuito pero bueno debieron haber dado una super ruleta o algo así verdad ok mi configuración de la fastball también está almacenada en la biblioteca de la comunidad si se me saltó algún código ya sabes se escribe romer lorenzo en el creador en la misma interfaz donde se escriben los códigos y allí te aparecen todas mis configuraciones dependiendo de los coches allí que quieras usar entonces señores ahora sí con esto nos podemos despedir hasta la próxima semana cuando se restablezcan todos los desafíos de temporada vamos a iniciar una nueva serie vamos a ver qué es lo que dice próximamente dice automoción europea el 29 de febrero del 2024 coches nuevos más coleccionables nuevos eventos y bueno la cosa se ve bien se ve interesante ya saben que los coches europeos son muy vistosos y poderosos también así que bueno señores espero que les haya gustado espero que con esta con esta pequeña guía y con estas modificaciones ustedes puedan realizar sus eventos sin mayor problema así que nos vemos en el próximo video de Force Horizon 5 y pendientes porque tengo muy buenas carreras que voy a seguir compartiendo con ustedes el Forza Motorsport chao chao corralones